Fíjese usted, fue inaugurado en Mazatlán el Centro Regional de Rehabilitación Integral para brindar una atención de calidad y calidez. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz Coppel, inauguró en Mazatlán el Centro Regional de Rehabilitación Integral, evento en el cual resaltó la importancia de brindar apoyo a quienes más lo necesitan. A la semana que tomé protesta, fue la primera obra que iniciamos. Aquí venimos a colocar la primera piedra. Fue un piedrón. No veíamos cuándo terminarlo, porque Rosy fue ampliando y abriendo nuevos espacios y nuevas etapas y ya no veía el fin, pero que el día que vine y que conocí, que recorrimos, que sentimos esto, pues dije, realmente valió la pena. Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF de Sinaloa, explicó que en la obra se invirtieron alrededor de 80 millones de pesos, por lo que cuenta con la mejor tecnología. A partir de hoy, miles de personas del sur del estado, de los municipios, serán atendidos y tendrán eso que se merecen, una atención de calidad, calidez y profesionalismo. Pues siempre es muy buena noticia que hay instituciones que se preocupen por apoyar a quien lo necesita Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.